Luego de un gran show artístico y musical, la ganadora fue Alana Toro de Pereira, quien con su voz cautivó al jurado calificador. Y gané el primer lugar en el curso Mucho Talento, Cero Robles. Quería agradecer mucho a la gobernación por esta gran oportunidad. Para esta versión participaron todas las instituciones educativas públicas y privadas del departamento, en donde tras un proceso de selección, 10 fueron los semifinalistas. Logramos modificar la ordenanza que permite tener inscripciones, tanto de estudiantes de instituciones públicas como privadas del departamento, logrando incrementar la participación de los niños. El talento de los niños es increíble, lo vivimos por supuesto aquí en este espacio. Con estos espacios se busca incentivar que más niños y jóvenes se interesen por la música y vean en ella una alternativa para su proyecto de vida. Esto nos ayuda a motivar a nuestros niños y niñas en todo el departamento de Rizaralda a mostrar sus talentos, a perseverar en lo que les gusta, a demostrar que Rizaralda tiene una gran capacidad de talentos en todos los escenarios posibles. De esta manera queda en evidencia la diversidad y el gran talento musical con el que cuenta Rizaralda.